También a la Lupita Botanas y la Lupita Invidial 3 presentes en este carnaval 2011. Botana el Conquistador, en el señoría del Paseo de Montejo, con un exquisito desayuno bufé. Y por tu mano aquí estamos en Bolivia, en lugar de los grandes eventos. Según bien, además de nuestro carnaval, en este marzo, el papel de flores. ¿Qué bonito se está viviendo todo? Todo está alegría, toda esta diversidad. El último día de nuestro carnaval. Ahí está, tu compañera ahí, muriéndose. ¿Cómo se? ¿Qué lograste? Te dio un beso en tu boca. No se quedó nada. Hay un beso en los paramétricos. Seguro. Pero vení tu beso. ¡Como estamos, nunca más! Es un beso secreto. Allá atrás hay gente de producción. Producción, aquí ya vi. Aquí hay gente de producción. Pero, si ustedes gritan, a nosotros nos avisa que podemos ir a regalos. Si no gritan, ¿cómo se autoriza? Entonces, ustedes son felices. Y nosotros también, ¿cómo estamos? ¡Lumatón! ¡Eso, se bendite! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡Suscríbete! 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 La palma es lo que está animando, la palma es lo que está animando. Y con la palma para arriba, que lo juega. Palma, 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 palma para arriba, palma, palma, palma para arriba. Y recibiendo el mejor carro de este carnaval, los españoles del lunes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Colocan las esquinas y todos los bajos! ¡Mamá, mi hermanito! ¡Mamá, mi hermano! ¡Mamá! 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 ¡Vamos a hacer el ajo por aquí! ¡Mamá! 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 Seguimos en el ambiente, señoras y señores. ¡Arriba la América! Y arriba el carnaval de Pérez, así se llora, pero seguimos. Así se vive, señores, y así se vive estar aquí en Diversión, cerca del 2012, en el escenario más prendido de este año. Este es el 69.3, la energía y corón, la patrocina de la cruciación, todo por querida. ¡Un buen aplauso para despedirles en las filas de carnaval hoy más, en el barrio de Pérez! Y una felicitación para todas las mujeres de nuestro día. Y bueno, pues ya saben que les agradecemos, que les hayan compartido esta desfila, que sea este escenario, y por supuesto, mi casita todavía queda mucho más de lento, ¿no? Porque aquí van a estar el promocion, esta sorpresa de la Universidad Felicia Caracol. Aparte vamos a tener a Lidia y Lucas, directamente desde playa, mamita, al que encierre de Cristo Pernoduo, que es más guapísimo, amable de la pala, y de Lulán, y de Abú. Así que, a tapar sus manos, pero definitivamente, que se va a poner muy bien con la música de nuestro ritmo, buen ambiente. ¡Adiós! ¡Hasta! ¡Hasta! Gracias por ver el video.